Me han preguntado mucho por la depiladora láser de Rebel y el día de hoy les vengo a contar mi experiencia. Yo a la cuarta semana ya no tenía vellos ni en las piernas ni en los brazos y además es súper indolora, no se siente nada. Así que el día de hoy les voy a enseñar cómo usarla. Se utiliza enchufada, con el botón verde que parpadea encendemos y podemos ver en esta ventanilla la intensidad con la que estamos. Con este mismo escogemos la intensidad y con el de adelante disparamos. Si deseamos el modo automático se debe dejar presionado hasta que parpadee y así es muy fácil de usar. Debes utilizarla una vez por semana, tres veces por zona, rasurar 24 horas antes, hidratar la piel cada vez que termines tu sesión con tu Rebel Skin y también te recomiendo que exfolies una vez por semana tu piel para que tengas los mejores resultados y tu piel esté perfecta. ¡Suscríbete al canal!